Quisiera saber Porque lo nuestro terminó En un cerrar de ojos Murió todo nuestro querer Me acuerdo que tú Jurabas te quiero mi amor Poniendo como testigo A Dios por todo nuestro amor Quisiera saber La verdad para no sufrir más ¿Por qué me estoy muriendo? De tristeza y de soledad Quisiera saber ¿Por qué cuando más te necesito En mi vejez quisiera saber? ¿Por qué has tenido otro placer? Mi amor, por eso me pregunto Hazmelo saber Quisiera saber ¿Por qué un dolor tan grande Llevo aquí conmigo Oh no, por no saber de ti Quisiera saber ¿Por qué te digo a mis hijos? Te quiero mucho Y eso es algo que siempre callaré Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber ¿Por qué cuando más te necesito En mi vejez quisiera saber Quisiera saber ¿Por qué? Porque has tenido otro placer Mi amor, por eso me pregunto Hazmelo saber ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte al canal de Cumbia del Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo.